Señoras y señores, empieza esa época, sí, esa época en la que quedan pocos días ya para que salga el nuevo FC 25 y empiezan a salir las medias oficiales de los mejores jugadores y luego de las ligas. Hoy tenemos el top 25 mejores jugadores de FC 25, supongo que lo habrán hecho por eso, así que los vamos a ver y los vamos a estar comentando. Bueno, chicos, aquí tenemos los primeros 5 que vamos a comentar. Rüdiger, Oblak, Valverde, Ederson y Bernardo Silva, todos con 88 de media y en el cual vemos que Oblak tiene un playstyle, ya sabéis que este año una de las novedades es que el tema de los playstyles en los porteros, básicamente, pues se han mejorado, ¿vale? Hay nuevos playstyles para porteros y aquí vemos que, por ejemplo, Ederson tiene seguramente alguno de pase largo, entiendo. Oblak, la verdad que no sé cuál es este playstyle, nos los tendremos que aprender, pero tiene pinta de como que bloca, ¿no? Los balones o que los despeja o que los bloca, tiene que ser uno de esos otros playstyles, seguro. Luego Rüdiger que sigue con el Bruiser, ¿no? Con ese de tener mucha fuerza y empujar. Bernardo Silva que sigue con el playstyle de regate hábil y Fede Valverde que tiene el de tiro potente. Buena carta de Fede que seguramente será, pues, el mejor medio centro de la liga española o al menos el más completo, tanto para defender como para atacar. Rüdiger que seguirá siendo, pues, cartaza de central. Lo único malo que tiene Rüdiger es que, bueno, en tema agilidad y tal, pues le cuesta, ¿no? Bernardo sale de medio centro y la verdad que tiene destas bastante buenas, ¿eh? O sea, para tenerlo de media punta, bastante top, ¿eh? Bernardo. Y bueno, Ederson, como siempre, buen portero, pero sí que para que siempre mejor con los pies que parando, ¿no? Así que primeros cinco jugadores de este top, ¿no? Vamos con los siguientes. Bueno, aquí ya hay más, ¿eh? Aquí ya tenemos a Lewandowski, Rubén Díaz, Griezmann, Messi, ojo con esto, Foden con media 88 y con media 89 empiezan ya los primeros. Mohamed Salah, que vaya pelito le han puesto. Ter Stegen, Virgil van Dijk, Lautaro Martínez y Urtua. Bueno, primera carta, Lewandowski, tiene el playstyle de, creo que tiro de calidad, sí, tiene el de, no, no sé cuál es el playstyle, la verdad. ¿Cuál es el playstyle? No, porque de tiro de calidad es el de Griezmann y Salah. ¿Cuál es el playstyle de Lewandowski? ¿El de Chipshot? ¿Puede ser? ¿El de las picaditas? Creo que va a ser ira, ¿no? Sí, creo que va a ser ira. Pues tiene el de Chipshot, eh, bueno, a ver, como siempre Lewandowski, buen delantero de área, pero si lo tuyo es correr, claro, Lewandowski quizás no es el mejor, ¿no? Pero bueno, será tipo carta, como cada año, carta media, ¿no? Lo mismo pasa con Rubén Díaz, que aunque sea muy buen central, pues corre bastante poco, así que no es muy utilizable en Ultimate Team, digamos, no es muy meta, ¿no? Su carta. Luego, eh, de hecho, lo podemos hacer así, soy Goku, y sí, verlo más grande, ¿no? Eh, tenemos a Griezmann, que tiene, bueno, a ver, para delantero yo lo veo un poco corto, quizás, pero para MCO es una carta, para MCO posiblemente el mejor MCO de la liga, o uno de los mejores, porque además con el tiro de calidad y el tiro que pase, el regate que tiene, de MCO es cartaza, ¿eh? Luego, Messi, señores, Lionel Andrés Messi, eh, ya va bajando, va bajando, de hecho, en este top 25, como veis, ya no está Cristiano Ronaldo, y Messi le siguen aguantando buena media, pero, bueno, obviamente estaba claro que le iban a bajar, ¿no? Pero bueno, de MCO sigue siendo una cartaza, yo creo, ¿eh? O sea, tiene regate hábil, de MCO sigue siendo una carta muy utilizable, lo que pasa que obviamente de banda, pues, ya no, ¿no? Luego, Foden, cartaza, la verdad que creo que han mejorado la carta de Foden, y se lo merece, está haciendo temporadones, también tiene regate hábil, yo creo que podrá jugar tanto por derecha como por izquierda, incluso de media punta, y cartaza, es muy buen regate, ritmo, pase, tiro, la verdad que está brutal, ¿no? Luego tenemos a Don Mohamed Salah, señores y señores, que, bueno, yo petición a EA, por favor, cambienle la foto y póngale el nuevo peinado, ¿vale? Ahí calvito, que está muy guapo. Eh, creo que han bajado un poco el ritmo, ¿no? Pero bueno, sigo manteniendo una carta brutal, sigue siendo para mí el mejor extremo de la Premier, sin ningún tipo de dudas, tiro de calidad, brutal, la carta de Salah, yo la pude probar mucho el año pasado, tuve la suerte de que me tocó Salah y me tocó Van Dijk, iba con los dos en el equipo y Salah era, bueno, cine, así que entiendo que este año seguirá siendo, no hay mucho más que decir. Luego, vamos con Ter Stegen, ¿eh? Este año no han puesto la misma media que Courtois, a ver, lógico, porque el año pasado Courtois no jugó, estuvo lesionado, así que, y además Ter Stegen, pues, ha hecho buena temporada. Ojo con esto, porque fijaos los play styles, sobre todo los porteros, ¿eh? Courtois, yo creo que, no sé qué play styles este, tiene pinta de que puede salir salida rápida o algo así, y el de Ter Stegen es algo de, con el pie, entiendo que hará muy buenos pases o algo así, entiendo que será algo de pasarla y que no falle prácticamente nunca, es al final el estilo de juego que tiene Ter Stegen. Pero bueno, dos muy buenas cartas, dos muy buenos porteros siempre van bastante bien. Ah, puede ser parada de pies, sí, también es cierto, puede tener lo de paradas con los pies plus, entonces, por abajo será complicado quizás meterle gol, ¿no? A Ter Stegen la parada con los pies, ¿no? Y el de Courtois salida rápida, creo que es, ¿eh? O sea, que cuando le des al triángulo para salir a por uno contra uno, sale bastante rápido, pero yo no le hubiera puesto ese play style a Courtois, ¿eh? Yo le hubiera puesto más bien algún play style de despejarla o algo así, porque salida rápida, Ter Stegen, o sea, y Courtois tampoco. No es que sea el portero más rápido, ¿sabes? En plan, es muy alto, además Courtois mide dos metros. Pero, sí, reflejos o algo así lo hubiera puesto. Bueno, no, reflejos tampoco, reflejos yo le pondría a Ter Stegen, por ejemplo. O sea, Courtois es más de, pues es un despeje, un balón que llega súper, ¿sabes? En plan, súper lejos o... Bueno, no sé, no sé, a lo mejor nos estamos equivocando en el play style, pero bueno, lo veremos cuando salga el juego. Luego tenemos a Virgil, que sigue teniendo el juego aéreo plus, así que, como siempre, centralazo, cartaza, el mejor central del juego en su carta oro, de lejos. Lautaro Martínez, que le han puesto el tiro de calidad, también. No está mal la carta de Lautaro, pero siempre como que le falta un poco de ritmo, ¿no? 82 de ritmo para un delantero, como que se queda un poco corto, pero la carta es muy buena, 89 de media y 88 de tiro no está mal, ¿eh? Pero ese 82 de ritmo... A ver, también depende un poco de tu estilo de juego, pero se queda un poco corto quizás, ¿no? Bueno, vamos allá con los últimos, señores. Tenemos a Alisson Becker, con 89 de media. También Donnarumma, cosa que me parece bastante extraño, por no decir un robo, o sea, que Donnarumma tenga la misma media que Alisson, Courtois y Ter Stegen, me parece ridículo. Está a años luz de ellos, o sea, Donnarumma a mí no me gusta nada, pero nada. O sea, ni mucho menos hasta el nivel de Alisson, ni mucho menos al nivel de Ter Stegen o de Courtois, ni de broma. Pero bueno, no sé qué PlayStation le han puesto, creo que bloqueos o despejes, creo que es esto. Lo mismo que Alisson, pero bueno, ahí está. Luego Odegaard, le han puesto de medio centro, entiendo que podrá jugar también de media punta. Tiene el PlayStation Plus de pase incisivo, que es muy bueno para pegar pases. Luego Harry Kane, bueno, pues se lo han cargado, ¿no? Un poco con el ritmo. La verdad que va a ser literalmente carta SDC, ¿no? Porque nadie va a ir con un delantero de 65 de media. Luego Kevin De Bruyne, que, ostras, pues también se lo han cargado bastante. 67 de ritmo, ¿eh, Kevin De Bruyne? Eh, Kevin De Bruyne poco a poco convirtiéndose en carta SDC, ¿eh? Eh, 90 de media para Kevin, pase incisivo, o sea, DMCO te puede servir, pero DMCO ya se te va quedando corto, ¿eh? Ya no tiene 91, ¿es verdad? Primera carta de De Bruyne que no es 91. A ver, Kevin siempre funciona bien en el juego porque tiene un montón de pases. Bueno, tiene 94 de pases, es una locura. Pero claro, ya para correr le va costando, ¿sabes? Pero bueno, luego tenemos a Vinny con 90 de media, 95 de ritmo, cartaza y tiene además lo del cohete ese, así que, nada, estará chetao, supongo. Eh, tiro 84, pase 81, bastante poco pase, pero buen ritmo, buen regateo, o sea, que entiendo que valdrá una millonada y tendrá 5 de skill seguramente, así que estará chetao. Bueno, luego tenemos, ojo, Bellingham con 90 y con 91, Haaland, Rodri y Mbappé. Claro, si nos dejamos influenciar por lo que ha puesto EA, EA ha dejado a Bellingham y Vinny con 90 de media y al que ha puesto con 91 es a Rodri. Y en el Balón de Oro, los que luchan por el Balón de Oro, se supone, ¿no? Son Rodri, Bellingham, Vinny y bueno, si quieres meter ahí a Carvajal, mételo, pero bueno, Carvajal obviamente no lo va a ganar. Para EA, el ganador del Balón de Oro, según esto, es Rodri, y eso que el Real Madrid es sponsor de EA, bueno, creo que el City también, pero para EA, según esto, el Balón de Oro es para Rodri, o sería para Rodri, según eSports. Pero bueno, vamos a ver las cartas, Bellingham, que sigue teniendo la batería esa para que corra todo el partido, aquí lo ponen de MC, cosa que me parece bien, pero bueno, entiendo que lo puedes poner también de MC, ¿no? ¿Quién es portada? Pues portada es Bellingham, por eso digo que es raro. A ver, a Bellingham le han subido 86 a 90, es una gran subida, está muy bien, pero es cuanto menos curioso que EA, sabiendo que estos tres jugadores están luchando por el Balón de Oro, y además Bellingham siendo su portada, no sea el que más media tenga y ponga a Rodri, ¿no será que EA sabe cosas y nos está ya prediciendo que el Balón de Oro va a ser para Rodri? No creo, ¿no chicos? No creo. Bueno, Bellingham, cartaza, muy completa, la verdad, lo único malo es que yo de MCO le veo con poca agilidad, ¿no? Entonces me gusta más media punta rollo Kevin, en ese sentido. Lo veo más de MC, pero cartaza. Luego Haaland, bueno, cartaza, ¿no? Tiene el playstyle plus de acrobático, tiro espectacular y bueno, qué decir, ¿no? Haaland lo mete todo. Luego Rodri, pues bueno, buena carta, pero lo malo es que le pasa como a Kevin, tiene poco ritmo, pero en el resto es una pasada, ¿eh? O sea, 80 de tiro, 87 pases, es una barbaridad de la carta, es una locura y bueno, qué decir, ¿no? De Kylian Mbappé. Bueno, no sé cuánto va a valer la carta de Kylian Mbappé, pero bastantes, varios millones, ¿eh? O sea, bastantes, varios millones, ¿eh? Porque 97 de ritmo, 90 de tiro, 92 de dribbling y encima 97 de ritmo con el playstyle plus del cohete. Jugando en el Madrid, con lo que eso conlleva en la química, esta carta, sí, o sea, bueno, sí, yo creo 3 millones mínimo. O sea, es una locura la carta de Mbappé, o sea, es una locura. Kylian Mbappé, ¿verdad? Un melón, que va, ni de coña. De estas cartas, las únicas que valan a valer más de un millón son Vini y Mbappé. Por el ritmo y por las skills y por... sí, por el ritmo y por las skills. Pellingham no vale más de medio millón. Como mucho de aquí, también valdrá mucho Van Dijk, valdrá mucho Salah al principio y ya. Bueno, y Valverde, Valverde vale mucho también. Pero sí, Vinicius un millón y medio, más o menos, un millón y medio. Y Mbappé dos millones, más de dos millones. Pero qué locura, ¿eh? Qué locura de carta de Mbappé. Bueno, pues hasta aquí nuestro top 25, chicos. No ha estado nada, nada mal. Próximamente traeremos más medias con las siguientes ligas que vayan saliendo. Y lo iremos subiendo para que lo vayáis viendo. Ya queda poquito para FC 25. Nos vamos preparando viendo estas medias. Y dentro de poco, creo que el viernes, si no recuerdo mal, sale la database. Así que podremos ya ojear un poquito ahí la base de datos del juego. Jugadores interesantes, veremos las medias de ciertos jugadores. Veremos qué mira tiene la minya mal, qué potencial. Veremos todo dentro de poquito. Así que viene una semana cargadita de medias, chicos. Y aquí están las primeras medias. El top 25 de FC 25.